Se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones de Neuquén para que estudiantes de escuelas técnicas se capaciten en el desarrollo de módulos de generación de energía fotovoltaica. Los equipos construidos por los alumnos se destinarán a espacios de uso público. Hemos concretado un convenio con ADI para poder trabajar con la agencia en escuelas técnicas, en la confección de diferentes experiencias directamente con nuestros estudiantes. Hemos concretado para comenzar rápidamente un cronograma de acciones en diferentes escuelas técnicas en principio. El ámbito educativo es el que va a transmitir a la comunidad en general la importancia que tienen las energías renovables, las energías verdes. Nosotros vamos a aprovechar todas las escuelas técnicas, en principio aquellas que están especializadas en energía, en construcción metálica y demás, para construir los paneles generadores solares o eólicos que son necesarios para cumplir con la legislación que obliga a que el 8% de la energía que consumimos sea renovable y también que en el 2025 lleguemos al 20%. O sea, tenemos mucho trabajo por hacer y podríamos hacerlo desde el sector empresario, le vamos a dar participación, pero fundamentalmente queremos que las escuelas técnicas estén comprometidas en este trabajo.